Ahora que... Oye, cabeza de dona, ¡despierta! ¡Que despiertes! Mucha boca, habladora en la mañana. Es mi DJ favorito. Mira, le di una mordida a mi dona y ¿qué encontré? ¿Jalea? No, una pelota de golf. ¡La pelota de golf dorada! ¡Lo encontraste! ¡Ella ganó! ¡Ella ganó! ¡Oigan todos! ¡Jinger ganó las llaves de mi reino! ¡Oh, genial! Puse una pelota de golf dorada en la masa para donas y decidí que quien la encontrara, heredaría mi tienda cuando me retirara. ¿En serio? Claro, no puedo trabajar para siempre. Si te interesa, Ginger, todo esto podrá ser tuyo. ¡Donda Nelson! ¡Encantada! ¡Menos para la obra! ¡Mira!